Un estudiante lanzó una bomba lacrimógena en el Liceo Resil-Apepín la mañana de este jueves. Varios estudiantes y profesores fueron trasladados en ambulancia a centros clínicos de esta ciudad de San Francisco de Macorís por los daños causados por el gas en el sistema respiratorio. Este Liceo una vez más fue víctima de un acto terrorista, vandal, donde se prestaron a lanzar una bomba lacrimógena y se llevaron más de cinco estudiantes, profesores, completamente casi asfixiados. Gracias a Dios que los bomberos, como siempre, respondieron a tiempo y pudieron llevárselos a centros clínicos cercanos. Rechazamos contundentemente los actos vandálicos que se han venido dando en este centro. Debemos tomar acciones, las autoridades educativas, las autoridades de este centro, debemos tomar acciones para expulsar a aquellas personas que no quieren estudiar, sino a volcotear el proceso. Este hecho fue captado por las cámaras de seguridad del recinto educativo, donde se presentaron las autoridades policiales para realizar las investigaciones correspondientes. Por esta razón, fue suspendida la docencia en el Liceo Resilio a Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. IGNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.